Hoy Estoy acá y es casi como ayer Sé que dije no voy a volver Es inútil, tal vez no lo sé Pero siento que te encontraré Hoy subo a ese tren Que abrió sus puertas Mañana estaré En otro lugar Escóndite de mi soledad Nicotina de mi realidad Si debe fluir, solo fluirá Y cuando te vas lastimar lo harás Y miras las hojas Que fueron escritas Y miras atrás Es historia Música 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 Estoy acá y es casi como ayer Se que dije no voy a volver Es inútil tal vez no lo se Pero siento que te encontraré Hoy subo a ese tren Que abrió sus puertas Mañana estaré en otro lugar Muchas gracias, muchas gracias Buenas noches Ahora se va la pileta de acá al lado chicos Pasó el tren, ¿viste? No, impresionante Pasó el tren No, impresionante Gracias por ver el video.